Buenas, güito. Ahí se viene. Ah, Juancito. Jancito, mi cosa Jancito también. Se viste ahí. Después te pide a hacer chacalía el escenario. ¡Qué sabor! Bueno, señoras y señores. Ya llegó ya, ya llegó ya. Oye, acá hay un choco. Es el choco. Juancito. Oye, choco. ¿Qué cosa han hecho, amor, para olvidarte? ¿Qué cosa lo he intentado, amor? Allá, producciones. Y te canta la voz. La voz que enamora. La voz sensual, la voz dulzura. La voz de élita. Para ti, Juancito, feliz cumpleaños. Es ahora. Ya se viene, chacalión. ¿Qué cosa han hecho, para vivir? ¿Qué cosa han intentado, para vivir? ¿A quién me parezca, a quién me preocupa mi sufrimiento? A todos mis penas, sin descansiones. Borracho, me diciendo, siempre tu nombre. No me arrepentirte. 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 Y si me abren la pecera ¡Salud, guancito! Que vos has hecho para cuidarte Que vos has intentado para cuidarte A qué me importa, a qué me preocupa Mi sufrimiento, ahogo mis penas en las cuartillas Borracho voy diciendo, siempre conmigo Este trago amargo, el hijo armandito No he podido olvidarte No le recién a perderte No le recién a dejarte Te amo, te deseo No me resisto, no me resisto a perderte No me resisto, no me resisto a perderte Te me causo un choco No le recién a dejarte de pino Carabito, pero mis penas Hay amarillos, tienes No le recién a dejarte de pino ¡Fuera Choco! ¡Fuera Choco! ¿Qué pasa Choco? ¿Qué pasa Choco? ¿Qué pasa Choco? ¡Fuera Choco! 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 ¡Fuera Chorro! La voz que derrama dulzura para ti Juancito Feliz Cumplellos La voz de linda contigo ¡Eto no más, digo! ¡Qué sabor, qué sabor! ¡Beguito! ¡Aprr! ¡Comesor! ¡Eto no más, digo!